Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del domingo 5 de septiembre del 2021 Nuevos tiempos Y el número ganador es 0 7 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Blanca Tres monazos Y el número ganador es Ocho Cero 7 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau ¡Gracias!